Con Puntoy Balón que llega otra vez para Cepelini Cepelini para Cruz Cruz al borde de la que estira para Gargano Y Gargano juega atrás Aparece en acción Cachila Arias Levanta la pelota para Muv Para Ventancur en el área Giró, cayó Penal, penal, penal Penal, 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 penal Para Peñarol Que la movió de maravilla, Diego Y es el Cachila Arias El que termina jugando vertical para Ventancur Aguantó bien la carga y cuando fue a girar ahí Ahí lo tocaron al borde del área Pero dentro de la misma, entiende Ribeiro 29 primer tiempo Penal para Peñarol Estaba muy cerca de la jugada Diego Ribeiro Y entiende que lo toman Y hasta que lo tocan de abajo a Ventancur Cuando quiere girar La movió notable Peñarol Sobre todo por izquierda Hasta que centralizó con Arias Que lo buscó pivoteando Ventancur quiso girar Lo bajaron, penal para el carbonero Que a la media hora prácticamente Querrá abrir el marcador Días, el infractor, penal para Peñarol Lo bajaron a Ventancur Inobjetable decisión de Ribeiro En verano subirá temperatura Y no ponemos caliente Disfruta el verano y las vacaciones Con preservativos prime Se prepara Pablo Daniel Cepelini para abrir la cuenta En el Campucholó Audical cumple 25 años Y lo festeja con grandes regalos Soluciones auditivas Para todas las edades No vendemos un audífono No te resolvemos los problemas auditivos Audical.com.uy 29 y medio en este momento Flashes encendidos en el campus Transmite tuya y mía Para el espectador Amistoso de verano 0 a 0 Peñarol y Barraca central Pero hay penal para el carbonero Le va a ejecutar Cepelini Atención Brazos en jarra para el número 8 Se mueve Gagliardo En la línea de sentencia Buscando hacerse gigante 29 con 40 Ahí dio la orden Ribeiro Y va a llenar Pablo ¡Gol! 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 Gol de Peñarol El 8 Pablo Daniel Cepelini Gran ejecución Ajustado Remate Cruzado Al palo derecho Del arquero Que adivinó Pero no pudo rechazar Media hora Del primer tiempo Abre la cuenta El carbonero Peñarol 1 Barraca central 0 Pablo Cepelini De penal Una ejecución prácticamente Inapelable Del punto penal Porque le da con potencia Pero también con dirección La pone abajo Ahí donde duermen Las arañas Al palo derecho Del arquero Gagliardo Que adivinó Pero no pudo estirarse Lo suficiente Para desviar Esa pelota Cepelini Ejecutando notablemente El penal Entonces Pone en ventaja Peñarol A la media hora Del partido Ante Barraca central Golazo De Cololó 25 del complemento Y va llegando Agustín Álvarez Gualas Para tomar el córner Desde la derecha Ahí está el número 18 Para levantar Si fuera el centenario Diríamos Olímpica Y Colombes Ahí llega el centro De Wall Y el envío Y el envío es bueno Busca el canario El cachila Gol El de Peñarol Aparece Ramón El cachila Que había avisado Que había avisado En la primera mitad Con dos cabezazos Y no pudo Pero ahora sí La tercera Fue la vencida Gran centro De Álvarez Wallas Soberbio Salto Y extraordinario Cabezazo De Ramón Arias Para ponerla Para ponerla Contra el palo 25 del complemento Y Peñarol Saca dos goles De ventaja En el campus Peñarol Dos Barracas Central Cero Ramón Arias La tercera Fue la vencida Para el cachila Que como dijo El ali había tenido Dos en tiros de esquina También Ganando por arriba Con un timing Preciso Para saltar Y poder sacarse A su rival De encima Lo hace de muy buena forma Cabecea con potencia Abajo Esquinada El arquero Aguagliardo Vuela Pero no puede llegar Buen centro De Agustín Álvarez Wallas Y Peñarol Encuentra Quizás en el momento Más flojo Del partido El gol que le da La tranquilidad En este amistoso De pretemporada Dos a cero Derrota Barracas Central Golazo De Cololó Aguantame Que viene Peñarol Y acá tiene que estar El tercero Porque viene Sarabia Por izquierda Enganchó Se metió en el área Que me la hizo El tiro Gol 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 De Peñarol Rodrigo 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 Sarabia Apareció Como puntero Por izquierda Quien diría Enganchó Notable Y ante la salida Del arquero Maximiliano Aguagliardo No definió Demasiado Bien Pero el arquero Reacciona Algo mal Y eso le permite Al ex hombre De Racing En su vuelta Peñarol Anotar Para poner el tercero 35 segundos Tiempo Sarabia Dice que Peñarol Le gana 3 a 0 Barracas Central Hay un mérito Enorme Del número 6 El juvenil De Peñarol Rodrigo Sarabia Primero que rompe Líneas Hace una pared Con Álvarez Martínez Que se la devuelve Exquisitamente Y cuando se mete Al área Hay un enganche Que es letal Por el que Cobal se saca de arriba Su marcador Y ahí tuvo tiempo Para decidir Define abajo Sin darle Demasiada dirección Al disparo Pero Aguagliardo El arquero No puede volver Y por lo tanto Rodrigo Sarabia Con este buen Derechazo Y esta buena jugada Pone el tercero Para que Peñarol Definitivamente Cierre el partido En el campo De malonado Golazo De Cololo Tiro de esquina Para Peñarol Sin ningún tipo De apuro Se aproxima Álvarez Wallace Para levantar Desde la derecha En el último córner Que tuvo Peñarol Llegó el segundo Fue el del Cachila En este córner Llegará el cuarto En el medio Apareció Sarabia Para anotar el tercero Viatri González Fernández El canario Se mete Ramos También a buscar Ahí llega el centro De Álvarez Wallace El envío es lindo Busca a Viatri Pero resta Con golpe de cabeza El futbolista le canta En el rebote La gana Peñarol Con el rusito Olivera levanta Hacia la derecha Con buen criterio Y buena precisión Para Álvarez Wallace Agustín hasta el fondo La sirve por abajo Golazo De Ramos de Taco Golazo De Peñarol Juan Manuel Ramos Se disfraza Del centro delantero La jugada comienza Con un córner Que levanta Álvarez Wallace Saca el fondo argentino La consigue el rusito Levanta la cabeza Devuelve a la derecha Para Álvarez Wallace Sirve un centro De la muerte Sensacional Y en el primer palo De Taquito Ramos Anota el gol Más lindo de la noche 40 del complemento En el campus De Maldonado Peñarol 4 Barraca central 0 Juan Manuel Ramos De Taquito Diego Un lujito de Ramos Que además de ser de taco Es de pierna derecha Siendo que él es zurdo Es un taco De pierna derecha Lo cual le da un mérito Aún mayor Al lateral izquierdo De Peñarol Que ingresó En este segundo tiempo Limpió la jugada notable El rusito Olivera El centro es preciso De Agustín Álvarez Wallace Y Ramos Con el taco Descoloca al arquero Agliardo Para que Peñarol Golee en el campus Y ahora le gane 4 0 a Barraca central Golazo De Cololó